Hola que tal amigos Bueno El siguiente mensaje es para avisar que Por temas con el micrófono El audio se escucha un poco bajo Por tal razón recomiendo Que se Que si pueden Tratar de escuchar esto con auriculares Aunque bueno se escuchara Haciendo una revisión se escucha mejor Con un auricular que con el otro Y pido disculpas Si esto no volverá a ocurrir Aunque bueno soy un poco mentiroso Y siempre vuelve a ocurrir Pero bueno Disfruten Bueno hola que tal amigos de youtube Les habla Salimba Moderado Y bienvenidos al primer podcast De la pendejada Bueno amigos Como dije Esto va a ser una nueva sección llamada podcast En el día de hoy Y alejándonos Un poquito de El tema latinoamericano Es decir Europa Venezuela Haití De la cual quizás hable en un próximo podcast Vámonos A un país Más Alejado Y que quizás Algunos de ustedes Conozcan Me estoy refiriendo Me estoy refiriendo a Argelia Si Concretamente a este país Pero por qué Desde hace varios días Concretamente desde el 22 De febrero El país Del norte de África Está en una serie de protestas Muy grandes A nivel nacional Exigiendo La posibilidad De un cambio De presidencia ¿Por qué? Argelia Al igual que varios de sus vecinos Del norte de África Ha tenido desde hace varios años Un presidente Barra dictador Dependiendo de Quien te lo cuente En este caso El presidente actual De Argelia Que lleva desde 1999 Es Abdelaziz Bouteflika Este hombre Lleva en el poder Nada más Ni nada menos Que desde el año 1999 Más concretamente El 27 de abril Pero ¿Cómo este hombre Llega Al poder? A ver Vamos a retroceder Unos años Atrás Concretamente A la década De los 90 Argelia En la década De los 90 Tuvo una época Bastante Difícil Ya que durante Esa época Hasta el año 2002 Es decir Casi Diez años Tuvieron Una guerra Civil Entre El Gobierno Del país Y Nada más Ni nada menos Ni nada menos Que Ejercitos O grupos Al margen De la ley De orden Islámico Para la gente Que no lo sepa Argelia es uno De los países Islámicos Más Importantes De la región Junto a los De los demás Países Que conforman Este continente Que ocurre Esta guerra Empieza en diciembre Del año 91 A causa De que el gobierno Que existía en ese Entonces Cancela las elecciones Tras La Vot Victoria Confirmada Del frente Islámico De salvación Y este partido Era considerado Un partido Muy radical Bueno Es decir Cuando hablamos De un partido De carácter Islamista Creo que ya sabemos Por donde van Los tiros Entonces Que ocurre En ese momento Empiezan Guerras De guerrillas De algunos De estos Militantes Contra el gobierno Que pasa Finalmente En 1999 Tras Diez años De varios Conflitos Que se desarrollan De antetipos De guerras De guerrillas Llega al poder El presidente Adelassiz Bouteflika Con Una ley La cual Buscaba dar Amnistía A muchos De sus guerrilleros La gran mayoría Se han Se adhirieron A este acuerdo Y Siguieron Con sus vidas Normales Algunos Si quizás Continuaron Pero bueno Ya con el tiempo Fueron desapareciendo Y la violencia En el país Bajó ¿Qué sucede? Desde 1999 Bouteflika Sigue en el poder En Argelia Pero Ha hecho Este hombre Algo bueno Por el país En cierto modo Su gobierno Se ha caracterizado Por un enfoque Mucho más Árabe Es decir Ha sesgado un poco Por ejemplo La cultura francesa En el país No olvidemos que Argelia Fue una colonia Francesa Hasta la década De los 50 Cuando se independizan A través de una guerra Civil En la cual Los líderes Argelinos Ganan En cierta medida Pero bueno ¿Qué ocurre? Bouteflika En cierto modo Se ha mantenido Reeligiendo En el país Desde 1999 Y hace unos días Concretamente El 10 En febrero De este año Anunció Anunció Nuevamente Que se iba A lanzar Por quinta vez A las elecciones En Argelia Debo aclarar Un pequeño Fe de ratas Antes de continuar Dije anteriormente Que la independencia Del país Había sido En los 50 Me equivoco El país Se declaró Independiente O fue reconocido Oficialmente Por Francia Como un nuevo país En 1962 Pero ellos Iniciaron Una guerra De independencia Unos años Atrás Concretamente En 1954 Pido disculpas Ya fuera El fe de ratas Continuamos Abde Califa Se lanzaría Por quinta vez A la presidencia De Argelia Desafortunadamente Esta fue la gota Que colmó El vaso Entre la población Argelina Por qué Se preguntarán Ustedes Simple Algunos sectores De la población Concretamente Los jóvenes Que En su mayoría No han visto Otro presidente Que no sea El señor Bouteflika Quieren Un nuevo cambio Y un nuevo Aire En el país Y esto Ha empezado A armar Constantes O murmullos De protesto Cada car Y una cosa Fundamental Que se me olvidó Decir Es que El 45% De la población De Argelia Tiene menos De 25 años Como dije Ante La mayoría Son jóvenes Y son gente Que No ha visto Un nuevo Presidente Y obviamente Desean Un cambio También Hay un pequeño Puntito En Hay un pequeño Puntito En esta situación El señor Bouteflika Es en cierto modo Una persona Bastante curiosa Este hombre Tiene un estado De salud Muy Delicado Es decir Es una persona Enferma Y es que Ojo Este hombre Nació en 1937 Es decir Actualmente Tendría Casi 83 85 años Más o menos Y es Algo Bastante curioso Que ya lleve Casi 20 años En el poder Bueno Cumpliría 20 años En el poder Este año Y no había Dejado Un cambio De gobierno Incluso Demostrando Que algunos De sus familiares Controlan El poder Tras las sombras Como por ejemplo Su hermano Zahid Bouteflika Que en teoría Es consejero De la presidencia Como una especie De cargo Presidencial Pero bueno No nos arriesguemos ¿Qué ocurre? Las protestas Están Subiendo Cada vez Más Los estudiantes Empiezan a Protestar Por todo el país Es decir Las protestas Iniciaron Siendo protestas Muy locales Pero Comenzaron A aumentar Por todo el país También Bouteflika Se fue a internar O se hospitalizó En Ginebra Suiza Por un nuevo Achaque De salud Desafortunadamente La situación Parece que está Llegando a unos límites Insospechados Ya que Por ejemplo Concretamente Este día 9 de marzo El ministro De educación Superior Anunció Que se adelantaban Las vacaciones De primavera Que empezaban El 20 de marzo Y las adelantó Para este domingo 10 de marzo Sin explicar Las razones Es decir Les está diciendo A los estudiantes Que Ya se les han Iniciado Sus vacaciones También Por ejemplo El día El 8 de marzo El día La mujer Las mujeres También se ven A protestar Especialmente Mujeres estudiantes Por el tema De que no Quieren De nuestra Bouteflika En el país Obviamente En cierto Modo Esto es Preocupante No olvidemos Que El norte De África Ha sido Una región Muy inestable En los últimos Podemos decir Casi 10 años Ya por el tema De las primaveras Árabes No olvidemos Que Argelia En cierto modo Ha compartido Frontera Con tres países Vecinos Que han estado En O que tuvieron Rebeliones De este tipo Como fueron Libia Túnez Y Egipto Como todos Sabemos Y como yo en el canal Yo he hablado De dos de estas Específicamente Túnez Y Egipto Estas primaveras Árabes Terminaron Con resultados Distintos Por un lado En Túnez Se podría decir Que la primavera Árabe Tuvo un buen Efecto El país Actualmente Está en una Hacienda Democrática Y En el caso De Egipto Lo que ocurrió Fue una Contrarrevolución Ya que Actualmente Gobierna El general Al Sisi Aunque Llevándolo En la vida Militar Pero en teoría Sabemos que Este hombre Se va a seguir Lanzando A la presidencia Por mucho tiempo El caso De Siria Es curioso Ya que Aunque se derrucó A Gaddafi Hubo una situación De un público Difícil Por un tiempo Hubo dos bandos Hubo dos capitales El país Fue aprovechado Por traficantes De personas Para poder llevar Refugiados A Europa Etcétera Un montón De cosas Impresionantes Pero ya Actualmente Está como Recuperando La senda De El Cambio Es curioso Que Argelia También teniendo Esta Figura Como Bug de Flica No 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 haya En esta época Hecho Algunas Protestas Quizás En cierto Modo Es que Los ciudadanos No Consideraban O quizás No creían Que fuera necesario Un tipo De eventos Como este Pero parece Que se está Repitiendo Otra vez La historia En esta región Quiero aclarar Que con esto No quiero decir Que las primaveras Árabes Hayan regresado Porque como Nos hemos dado Cuenta Las primaveras Árabes En cierto modo Han tenido Resultados Muy Raros Es decir Como anteriormente Lo mencioné Por un lado Algunas Triunfaron Otras Fracasaron Otras Dejaron Una situación Crítica Otras Han dejado Al país En cierto Modo Como Reestructurándose En En el caso De Siria Por ejemplo La situación Ha sido Muy rara Ha llevado A una guerra Civil Que en teoría Aún Continúa A pesar De que Ya digamos Lo Siria Ha dejado De ser En cierto Modo El foco De la situación Política También En otros Países Se trató De llegar A eso Pero No Tuvo Tanta Fuerza Como Se cabría Esperar Y finalmente Estas primaveras Quedaron Como En cierto Modo Olvidadas Se quedaron Ahí Y bueno Que podemos Decir Es difícil Y la situación Mermó Literalmente Ojo Cabe aclarar Que habrá gente Que irá Pero En Argelia Se tuvo que Sentir algo En la brumadera Arabe Si Se sintió Pero No fue tan fuerte Como para Errocar a Boteflika Literalmente Las rebeliones En cierto Modo Que si triunfaron Sabemos que fueron Las de Túnez Las de Egipto Las de Libia Y bueno Y en teoría La de Yemen Aunque también Un tema De Jejeje Bueno La guerra De Yemen Es una guerra Que también Poco se habla Pero Debería hablarse Pero bueno Que podemos decir Fue una situación Crítica Y muy fuerte Y que esto Acabó Muchos países En cierto modo Islámicos Con esto Y ya como para Finiquitar No considero Que esas Contestas Sean En cierto modo El inicio De un brote De las primaveras Árabes No va a volver A ocurrir Unas nuevas primaveras Árabes Y si llegaran A ocurrir Sería difícil Sería complicado Sería interesante Ver qué ocurre Posiblemente Estas manifestaciones Terminen En cierto modo En cierto modo Demostrando Que Los gobiernos Totalitarios Algún día Tendrán que caer Y parece que En Argelia Ya se están dando Cuenta De esto Y bueno Esto en cierto modo Ha sido El podcast Por el día de hoy Sé que es un podcast Corto No dura Ni 15 No va a durar Ni más de 20 minutos Pero el problema Es que estoy empezando Me toca un tema Que en cierto modo Está en Constante Movimiento En cierto modo Estas protestas En cierto punto Hasta ahora Están empezando No sabemos Cómo vayan a terminar Posiblemente El país de pronto Recupere el caudal Y siga Con Bouteflika Como presidente Ya algunos De sus Camaradas O ministros Han dicho Que en este país No va a ocurrir Lo mismo Que en Siria No sabemos Si de verdad No llegue a ocurrir A ver Sería Lamentable Para Argelia Pero por otro lado No se puede controlar Los acontecimientos Y además El país En cierto modo Es un país Que está dispuesto A un cambio Político No sabemos Qué vaya a suceder Bouteflika En teoría Aún está hospitalizado Así que no sabemos Qué pueda ocurrir Quizás Decida Abandonar el gobierno Quizás no Quizás deje El gobierno En un títere Como hacen Algunos dictadores Pero bueno Palabras más Palabras menos Ahora es turno Para ustedes ¿Qué piensan Que va a ocurrir Con El señor Bouteflika Va a renunciar Va a ser derrocado La situación Seguirá igual Ustedes en los comentarios Pueden decir Lo que sea Bueno Para llegar A los 20 minutos Voy a Poner una sección Que va a aparecer En los podcasts De vez en cuando No siempre Que se va a llamar El idiota O la Idiota De la semana Bueno En este caso El idiota O la idiota De la semana Se lo lleva Nada más Ni nada menos Que el profesor Universitario Fabián Sanabria Reconocido Profesor Universitario Que incluso Si no estoy mal Trató de ser candidato A la rectoría De la Universidad Nacional de Colombia Una de las universidades Más importantes Del país Y que está envuelto En un escándalo Hace unos días ¿Por qué? Hace unos días Esta semana ¿Qué está pasando? El profesor Fabián Sanabria Fue invitado A un programa De la W Radio Una de las emisoras Generalistas Más importantes Del país Junto a la abogada De ideología Uribista Natalia Bedoya Una mujer Muy reconocida Dentro del mundo Del Centro Democrático Y del partido De Álvaro Uribe ¿Qué sucedió? Al parecer Y esto algunos medios Lo han dicho El profesor Porfirió Algunos insultos Yo lo calificaría Más como falta De respeto Hacia la mujer Catalogándola Con términos Muy Sueces Refiriéndose Por ejemplo Al concepto Silicona Es decir Al tema De los pechos Y todo esto Incluso Llegó a llamarla Primero Al Centro Democrático O algo así Obviamente Varios medios De comunicación Y varios sectores Se le han ido Al cuello Al profesor Porque parece Increíble Que un profesor Universitario Tenga que usar Semejantes Terminos Contra Una Mujer No importa Si Es de tu mismo Bando ideológico O no O sea Todas las mujeres Tienen el respeto Y peor Y peor aún Sabiendo que Esta semana Fue El día Internacional De la mujer Que no No voy a tocar Ese tema No me parece Que sea necesario Debo confesar Que yo En cierto modo Creo que La mujer Debería sentirse Orgullosa De lo que es Cada día Del año 365 días No debería ser Un día exclusivo Bueno Ya me imagino Feministas Atacándome Pero bueno Eso es normal En este trabajo Bueno Finalmente La situación Al parecer No se ha zanjado En nada El profesor Al parecer No se ha disculpado Hasta el momento Y En cierto modo Queda un poquito mal Y Parece algo Curioso Curiosamente También el debate Al que se presentaron El tema Polémico Fue al parecer Por una biblioteca En el Valle del Cauca Que es un departamento Del país Que iba a llevar Que lleva El nombre Del senador Álvaro Uribe Vélez Vaya a saber Usted Por qué Pusieron eso Y bueno Y posteriormente Eso Terminó llevando A lo que ocurrió Después Es decir Hubo pelea Al final Del debate Con el tema De los insultos En cierto modo ¿Por qué Catálogo Es inocente Como el Idiota De la semana En cierto modo Hay que respetar La opinión Ajena Creo que debemos Respetar Mutuamente Las opiniones De los demás Etcétera Etcétera En cierto modo El profesor Quedó como machista No sabemos Qué vaya a ocurrir Hace poco Revisé Y sí Al parecer El hombre Ya se había disculpado Pero la abogada Natalia Bedoya No ha aceptado Las disculpas Un cierto modo Algo válido Aunque No sé Tendremos Qué ocurre Posiblemente El profesor Tenga que renunciar En algún momento Que es lo más probable Y bueno Ya eso es todo Muchas gracias No olviden Dar like Suscribirse Compartir Y os espero En una próxima oportunidad Hasta pronto